En su momento más triste, Harry y Meghan Markle han recibido el apoyo de quien menos esperaban. ¿Qué tal mis queridos amables seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente. Si estás de visita por primera vez en el canal, la invitación es a que te suscribas, compartas este video y nos sigas acompañando. La semana pasada lo anunciaba la propia Meghan Markle en un artículo extremadamente triste. Harry y ella se despedían en julio de un bebé que esperaban y que nunca llegó a nacer, algo que les dejó sumidos en la mayor de las tristezas. Meses después tienen muchos motivos para estar felices y tal y como ha revelado The Mirror, uno de ellos sería que tanto el príncipe Carlos como el príncipe William han sido uno de sus grandes apoyos. A pesar de la distancia y a pesar de la supuesta mala relación existente entre los tres desde que los Suces se mudaran a Estados Unidos. Al final, los Windsor han demostrado ser una familia royal, son una familia real. William y Harry han podido aparcar sus diferencias, ojalá que definitivamente, ante el momento más triste de la vida de los duques de Suces. Aunque desde Londres no se ha hecho ninguna declaración, fuentes cercanas al Windsor han confirmado a la prensa que se han unido en su duelo y que les han apoyado, aunque desde el otro lado del océano para ayudarles a superar su pérdida. Lo mismo ha sucedido con Carlos, quien siempre se ha mantenido a su lado en su decisión de retirarse de la vida pública e incluso habría contribuido a financiar la compra de la mansión de Montecito en la cual viven Meghan, Harry y Archie. Efectivamente, no habrá reencuentro navideño por las limitaciones propias de vivir en la actual situación que pasa al mundo. Pero los Gales, los Suces Ambrish, estarán unidos en su Navidad más extraña. Meghan Markle relató en su artículo del New York Times el sufrimiento que vivieron como padres y describió las lágrimas de su marido, muy afectado por todo lo sucedido. Sí, Harry es humano y es un padre que sufre por la pérdida de su hijo. Y es un alivio saber que su propio padre y su hermano estuvieron a su lado en esos días tan oscuros. ¿Qué opinas acerca del apoyo que recibió el príncipe Harry de su padre Carlos y su hermano William en estos días por la pérdida de su segundo bebé? Déjame saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.